Ya está, compadito, sale. Así que, vámonos con algo de cumbia, compadre, vámonos con algo de cumbia, ya se dice, más o menos. Y ahora es de la sierra y márquenle, compadre. ¡Sí! Y todo el mundo bailar y gozar en esta bellísima noche. Yo quiero bombear, 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 yo quiero bombear. Y todo el mundo al centro de la pista en esta bellísima noche porque hay bailar y gozar y disfrutar. Hay que pasar al centro de la pista, todos, todos, todos hay que pasar al centro de la pista. Los que están sentaditos, si no se levantan, nos vamos a bajar y les vamos a dar un beso, compadre. Así sean hombres, compadre. Así que, todos, todos, todos al centro de la pista. Y eso dice... Y voy a bombear. Ahora hombres y mujeres se la pasan bombeando, bombean en el parque de Nacino, en el carro bombeando, en los bares de Nacino, en el mercado, en el carro de atrás, caminando, vamos, bombeando. Bombear en el oficina, en el mes, en el sillón, en el ropero, en el grosso, en hasta abajo del colchón y abajo del colchón. Bombeo, 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 bom Y yo quiero pompear, 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 yo quiero pompear Y en petaquillas ya bompeamos, jofarito Y voy a bompear Ahora hombres y mujeres se la pasan bompeando Bompean en el disco, en el parque, en el barro Bompean en los bares, en el cine, en el mercado, en las carreteras Caminando, vamos bompeando Bompean en los puisquines, en el texto, en el paso del corcho Y abajo del corcho Bompeo, 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 bompeo Bompeo, bompeo, bompea Pompale para abajo, bompeale para arriba Volpe a la izquierda y a dos vueltecitas Volpe a la derecha y a dos vueltecitas Yo quiero bombear, yo quiero bombear, yo quiero bombear, yo quiero bombear Y ya bombeé ¡Sí, sí, sí! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y con las burma más Tú bien guapa, tú muy bien, tú bien guapa, tú muy bien Tú bien guapa, tú muy bien, tú bien guapa, tú muy bien Me he quedado ilusionado como loco enamorado Por la noche que me has dado nunca se me ha olvidado Otra vez hoy me he encontrado, todo hay que hacerlo bailado Tú guapa no lo has dejado, lo triste has aniquilado Y activo esa noche, whisky quiero beber Y a solas contigo, no me voy a detener Y activo esa noche, whisky quiero beber Y a solas contigo, no me voy a detener Y con glamour mamá Y cállalo, cállalo, cállalo Tú bien guapa, tú muy bien 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 Y ahora sí queremos que le pasen a centro de la pinta Que sigan bailando y que sigan gozando Porque en esta bellísima noche Todos petaquillas, todos chilpancingos Todos mochitlán Todos mazatrán, palo blanco Todos, todos, todos en esta bellísima noche Venimos a bailar y gozar Y porque queremos que ustedes, ustedes, ustedes Bailen bien, 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 chicos Suavecito, pegadito, cachondo, sexy Queremos que todos ustedes Agarren el ritmo del sabor de la cumbia En esta noche Queremos que todos ustedes Sigan bailando y sigan gozando Porque esta noche a eso venimos, ¿sale? Queremos ver a las señoritas A las mujeres chingonas Con las manos arriba Todas las mujeres chingonas, las señoritas Las que mandan en casa con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Queremos verlas, queremos verlas Y donde está ese grito de las mujeres chingonas Va de nuevo porque no escuchamos nada Y el grito de las mujeres chingonas Mujeres chingonas, las palmas arriba 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 Arriba, las palmas, arriba, las palmas Arriba, las palmas, arriba, las palmas Arriba, las palmas así que todas las mujeres decimos y tallalo, y tallalo, y tallalo a vaquito, a vaquito, a vaquito, a vaquito, a vaquito solo besito menealo, menealo, menealo Penealo, 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 penealo Y vamos a continuar con más ritmo y con más sabor para todos ustedes Y recuerden que ching ching el que no baila en esa noche Y con glamour mamá ¡Tállalo, cállalo, 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 y cállalo, cállalo, tállalo! ¡Tú bien guapa, tú muy bien! ¡Tú muy bien! Y vamos a continuar con más ritmo y con más sabor para todos ustedes Para que sigan bailando y sigan gozando Ingeniero, échame a monitor, compadre Vamos a continuar con más ritmo y con más sabor para todas las señoritas guapas de esta noche Que son muchísimas para todas las que vienen solteritas, claro que sí